Opinión Democracia agradece el patrocinio de Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética Tú decides, Suzuki SX4S Cross, define your destination Suzuki, the next level Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com Banco Pichincha, en confianza A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV Presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio La revista de Opinión Democracia A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia Muy buen día a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia Buscando la verdad Iniciamos la jornada de entrevistas y de información Este martes 1 de febrero del 2022 Gracias por dispensarnos por su amable sintonía A través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV Iniciamos con esta noticia lamentable De este aluvión Que ocurriera la tarde y noche de este lunes Y que dejar al menos el dato último Da cuenta de 14 fallecidos Aquí en el sector de La Gasca Colapsó la quebrada del tejado Que provocó este aluvión Quienes hemos vivido la historia reciente Damos cuenta Ya hubo un gran aluvión en el año de 1975 Quizás hoy en peores condiciones Si hoy hay 14 fallecidos Que se ha confirmado oficialmente Hasta la medianoche Había 11 Esta mañana se ha confirmado 14 Y hay varias personas desaparecidas Que se está buscando En medio de esta tarea En la que contribuye a la cabeza El municipio de Quito Fuerzas Armadas Policía Cuerpo de Bomberos Un hecho lamentable De este fenómeno natural Que deviene en un desastre social Desastre económico Quienes residen en esa zona De La Gasca De esta capital Anoche colapsó Evidentemente El sistema de transporte Debido precisamente A este hecho Que nos hace recordar Lo que ya ocurriera En la historia reciente De la capital De los ecuatorianos Insistimos En este momento Hemos visto Que hay una tarea intensa Que está cumpliendo El municipio de Quito Sus empresas Metropolitanas Fuerzas Armadas Policía Y también Desde el sector privado Constructores positivos Y otros sectores Están trabajando Para rehacer Lo que la naturaleza Ha dejado Como secuela Luego de este Intenso aluvión Hay un sinnúmero De personas También Que han sido registradas Como heridas Que fueron trasladadas A diferentes casas De salud Hay familias Damificadas Esto realmente Es un horror Lo que ha ocurrido En esta zona Del centro norte De la capital El propio alcalde De Quito Santiago Guarderas Se preocupó Y desde anoche Viene trabajando Intensamente Ha sido Una madrugada Muy movida Y se espera Que se Encuente Si es que hay Más fallecidos Se rescate En medio De esta tarea Dolorosa Luego de la Intensa precipitación Que ocasionó Que un embalse De la quebrada Del tejado Colapse Y provoque El deslizamiento De rocas Y lodo Los materiales Y escombros Sobrepasaron Las estructuras De captación Según se pudo Testimoniar Esta mañana Queremos lamentar Este hecho Y deciros Que aquí Hay que sumar Esfuerzos Que llegue La ayuda Desde todos Los sectores Además Insisto La tarea Que viene cumpliendo El municipio Metropolitano De Quito A la cabeza Su alcalde Santiago Guarderas Paulatinamente Se dará Información Ese es el compromiso De lo que Las autoridades Han dicho Porque Minuto a minuto Siguen Encontrando No solo Bienes materiales Vehículos Que fueron Arrastrados Por la corriente Y el lodo Desde muy arriba De la gasca Hasta Al menos El sector De la avenida América Es decir Varias transversales Por las que Recorriera El agua Y el lodo En esta capital Lamentamos El hecho Y seguiremos Informando Paulatinamente Queremos darles A conocer El balance Inicial Que diera El alcalde De Quito Santiago Guarderas Precisamente Sobre este Hecho lamentable Este fenómeno Natural Que realmente Ha causado Inmensos Daños En esta zona De la avenida La gasca Esto nos causa Mucho dolor Expresamos Nuestro sentido Pesa Mi solidaridad A todas las familias De los fallecidos Y de las personas Heridas No habíamos Imaginado Que este evento Se iba A lamentablemente A provocar Teníamos De acuerdo Con Las predicciones Que para este 31 de enero Iba a haber Dos litros Por metro cuadrado La cantidad De lluvia acumulada Pero vuelvo a repetir Tuvimos 75 litros Lo cual obviamente Jamás Se podía Predecir Y que Sobrepasó Lamentablemente La estructura De captación Y el embalse Las personas Fallecidas Han sido Parladadas A criminalística Las personas Que han Sufrido Heridas Han sido Atendidas Inmediatamente En ambulancias Que nos ha Proporcionado El ministerio De salud Bueno Este Parte del informe Que diera anoche El señor alcalde De Quito Santiago Guarderas Realmente Este lunes De acuerdo Con los datos Oficiales Se registró Un récord De lluvia Que sobrepasara Los 75 litros Por metro cuadrado El más alto Desde el año 2003 Es decir Hace 19 años Vuelve a ocurrir Un evento De la naturaleza De esta dimensión Esto produjo El represamiento Del depósito Que se encontraba Limpio Según la versión Oficial Pero que Ante esta acción De la naturaleza Fue imposible Controlarlo Controlarlo Servidores municipales Operativos Y de equipo pesado Siguen trabajando En esta zona De Lagasca Y se requiere Mayor ayuda Mayor atención La colaboración De todos los sectores Que como señalábamos De inmediato Anoche Ya llegó Pero hay que continuar Esta tarea Es inmensa Primero para rescatar A los seres humanos Y luego Tratar De rehacer Esto que ha destruido El lodo La piedra Las rocas Que rodaron Intensamente A gran velocidad Por la avenida Lagasca Seguiremos informando Sobre esta tarea Que se ha cumplido Y lamentamos El hecho Que deviene De este fenómeno Natural Esta intensa Lluvia Caída Este lunes En la capital De todos Los ecuatorianos Miguel Rivadeneira En la revista De Opinión Democracia